¿Qué tal? Muy buenas noches. Alfonso, te voy a hacer preguntas sobre dos áreas muy concretas. Una, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno Socialcomunista con Madrid? ¿Qué tipo de estrategia política está llevando? Hemos repasado antes algunos de los datos, ahora vamos a dar más. Datos que avalan que lo que se ha hecho, si de veras se quería hacer, bueno, pues lo primero que se tendría que haber cerrado es Navarra. Vaya por delante, lo repito, que yo no quiero que se cierre Navarra, porque desde luego las medidas más lógicas son las que restringen la movilidad del foco de contagio, es decir, de las personas. En el momento en que lo amplias a una comunidad, eso es, no sé, matar moscas con cañonazos y encima con un cañón que lo dirige Fernando Simón. Pero bueno, y luego te voy a preguntar también por el tema de la censura, cómo está ese tema, porque nos empieza a preocupar mucho la actitud de Ciudadanos. Pero lo primero, Alfonso, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con Madrid? Pues yo creo que como se ha venido demostrando desde el inicio de la pandemia y especialmente en esta segunda ola, yo creo que en los momentos en los que hemos estado un poco con el agua al cuello, ha intentado ponernos su bota política o mediática encima de la cabeza a ver si terminábamos de ahogarnos, porque si no nos entiende las decisiones de las últimas semanas, sobre todo cuando hemos conocido que los propios informes del Ministerio de Sanidad tenían ya perpetrado, pergeñado la estrategia contra Madrid de confinamiento o de restricción de movilidad de determinados municipios, cuando en teoría todavía no nos habíamos ni siquiera reunido con ellos para ver estas cuestiones. Yo creo que los datos están ahí. Esta última semana se ha demostrado que las medidas impulsadas por la Comunidad de Madrid desde principios mediados del mes de septiembre, que como todo el mundo sabe tardan entre una semana, diez días en ver sus efectos, lo estamos viendo, cómo está bajando el nivel de contagios, cómo está bajando la presión hospitalaria. Recordemos que esta semana, a finales de esta semana, se ha vaciado una planta en el Ramón y Cajal, otra en la Princesa y hoy otra en el Hospital de Getafe, precisamente porque esa presión hospitalaria está bajando tal y como preveíamos en la Comunidad de Madrid. El problema cual es que quizás estos datos no gustaban a los mandamases de Moncloa, de Partido Socialista y Podemos y tratan de una manera que nadie entiende, sin ningún tipo de criterio epidemiológico ni sanitario, como muy bien decías, pues matar moscas a escallonazos. A nadie entiende cómo pretenden que cerrando Madrid, cerrando la ciudad de Madrid, uno de los nodos fundamentales del país, que no sé si que pretenden que quieren que nos contagiamos todos dentro de Madrid y no salgamos ninguno, pero Madrid tenía una estrategia clara de focalizar, de buscar ese 1% de personas contagiadas para aislarles, para protegerles, para cuidarles y no precisamente para mezclarles con el otro 99% e incidir en la expansión de la epidemia. Espero que dentro de 15 días no nos tengamos que arrepentir de lo que haya hecho el Gobierno de España. Alfonso, déjame que te pregunte, porque yo ya en esto de los cañonazos y las moscas empiezo a pensar y lo interpreto por las frases de él que debería ser delegado del Gobierno, porque para algo le pagan José Manuel Franco y que únicamente está actuando como responsable del Partido Socialista con el objetivo de tumbar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso y pactado con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. José Manuel Franco dijo desde el primer momento, y hablo de dos declaraciones, una realizada en junio del año pasado, otra realizada en junio de este año. Esas declaraciones las hizo en una videoconferencia que mantuvo con los alcaldes socialistas. En la primera dijo literalmente que había que fabricar una imputación contra Isabel Díaz Ayuso. Hombre, teniendo en cuenta que es el responsable policial en la Comunidad de Madrid, anda que me deja muy tranquilo la terminología. Hay que conseguir una imputación contra Isabel Díaz Ayuso. No sé, esto te lo dice la gente de Maduro y te lo crees perfectamente. Este mismo año, junio de este año, directamente dice que hay que estrujar y retorcer el dolor de las residencias y utilizarlo de nuevo para lo mismo. Y atención al factor común de las dos conversaciones. El objetivo era conseguir debilitar a Ciudadanos, que Ciudadanos se acomplejase, cosa que es bastante sencilla de conseguir, y que por lo tanto les retirase el apoyo a Isabel Díaz Ayuso y ¡paz! fabricada la moción de censura. ¿Van por ahí los tiros y esto es posible, Alfonso? A ver, yo creo que evidentemente los hechos lo que demuestran es que durante todos estos meses aquí ha habido un gobierno en la Comunidad de Madrid que, como todos, con mucha dificultad, con aciertos, con errores, ha trabajado 24 horas al día, los siete días de la semana, para luchar contra este virus. Y ha habido una izquierda en Madrid y en Moncloa, con todo su potencial mediático, que ha tratado de utilizar esta pandemia precisamente para atacar a la Comunidad de Madrid y al gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo, sinceramente, cada vez lo tengo más claro, por desgracia, porque los hechos no hacen más sino refrendar esta percepción. Lo decías con el delegado del Partido Socialista en Madrid, el señor Franco Bardo. Claro, si cuando se reúne la presidenta de la comunidad con el presidente del gobierno, quedan en que nos van a facilitar una serie de dispositivos policiales, precisamente para poder controlar y coordinarnos en esas zonas básicas de salud en las que queríamos actuar y nunca llegan, nunca llegaron esos policías que se había comprometido el gobierno de Sánchez, pero casualmente llegan el viernes para hacer efectivo ese cierre impuesto por parte del gobierno de España, lo que es evidente es que aquí hay un interés claramente político. Llevan 25 años, no lo olvidemos, intentando hacerse con el poder en la Comunidad de Madrid. Lo han intentado todo, absolutamente todo. Y cada cuatro años los madrigueños, se lo decimos claramente, no les queremos, no queremos sus políticas, no queremos su proyecto. Y en un momento como el actual, en el que hay un gobierno de España, de Partido Socialista y Podemos, que cabría pensar, por lo que vemos, que hay una parte de ese gobierno que pretende dinamitar los cimientos básicos de nuestro Estado democrático desde dentro, pues parece que debe ser que como la única aldea gana resistencia, lo que queda realmente como alimento para poder hacer frente a ese gobierno es precisamente la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso debemos de tenerlo claro cada vez. Y yo creo que los madrileños lo tienen claro y quienes tenemos la responsabilidad política de sostener al gobierno de la Comunidad de Madrid, tenemos que tenerlo claro. Aquí hay un gobierno que está trabajando contra el virus y aquí hay otra gente que lo que utiliza es el virus para atacar al gobierno. Y hay que estar de un lado. Y desde luego el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular de Madrid tiene claro que siempre va a estar del lado de los madrileños porque cada vez que les hemos consultado, cada vez que hemos ido avanzando junto a ellos, nos han dado la razón. Pues Alfonso, déjame que te coja ese argumento que te lo respaldo 100% y te lo amplíe además. Yo vengo de donde vengo. Yo no soy madrileño y yo vengo de verme todos los días las caras con los nacionalistas, reconvertidos en separatistas, algunos en proetarras, etcétera, etcétera. El gobierno de la Comunidad de Madrid, al margen de lo que tú has comentado, es un gobierno que en estos momentos es freno de un gobierno de la nación que se quiere cargar nuestro sistema democrático tal y como lo hemos concebido, un sistema heredado de la transición con una monarquía parlamentaria y basado en que las alianzas se tienen que hacer con aquellos que defienden la Constitución y defienden España, no con separatistas, no con proetarras, no con comunistas, no con golpistas. Si cae el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo digo abiertamente, lo he dicho 500 veces, con lo cual me importa tres soberanos pepinos, si me critican por ello o no, caerá el único gobierno y la única institución que tiene capacidad en estos momentos de hacerles freno, por potencia, por institucionalidad y por presupuesto. Si cae eso, habrá caído todo ello. Totalmente de acuerdo. Y eso yo creo que es algo que, por desgracia, que en medio de una pandemia como esta haya quien esté trabajando para ello, pues denota un poco lo que es el pedigrí de esta gente. Nosotros lo hemos visto constantemente durante todo este tiempo y especialmente estas dos últimas semanas. Este fin de semana se han hecho muchos reportajes sobre lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid los últimos días, pero yo soy incapaz de encontrar a nadie que explique de una manera clara, sencilla y nítida qué ocurrió entre los lunes, martes, miércoles después de la reunión de la Presidenta de la Comunidad con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los que, y miren, nosotros no somos gente como Pedro Sánchez que filtra los mensajes de WhatsApp, pero si se supieran los intercambios de información entre el Gobierno de la Comunidad y el Gobierno de España, en el que se le decía vamos por buen camino, está muy bien lo de las zonas básicas, todos preocupados porque evidentemente no era para alzar las campanas al vuelo, pero dentro de esa lógica preocupación compartida, compartiendo estrategia y compartiendo medidas, eso era un miércoles y de repente el jueves está todo descontrolado, todo esto es un caos y lo que había que hacer era intervenir la Comunidad de Madrid, nadie, ni el Partido Socialista ni sus satélites mediáticos ha sido capaz de dar una explicación de qué cambió del miércoles al jueves y lo único que ha cambiado del miércoles al jueves a día de hoy en la Comunidad de Madrid es que precisamente, como digo, han bajado los ingresos hospitalarios, ya no hay tanta presión hospitalaria, tenemos que seguir trabajando por reducir efectivamente la presión en las UCI, que eso también está, es un tema muy relevante, pero es que de las 45 zonas básicas de salud, en casi 40, ha bajado la incidencia y ya hay 30 que están por menos de mil contagios por cada 100 mil, por lo tanto, la estrategia de la Comunidad de Madrid estaba funcionando y lo que vemos, por desgracia, es que hay un gobierno del Partido Socialista y Podemos que está utilizando esto para irrumpir en Madrid y cuando se trata de vidas humanas y el futuro de los madrileños, porque claro, aquí hablamos de las vidas de la gente, porque efectivamente hay gente que ha fallecido cada día durante esta pandemia en Madrid y en otras comunidades autónomas, pero como decían muchos comerciantes en los últimos días, es que a mí no me va a matar el virus pero me va a matar este cierre, va a terminar de matarnos en vida, porque al final hay muchos proyectos sociales, económicos, profesionales, de emprendimiento que están en jaque precisamente por este confinamiento al que nos vuelve a someter el Estado, el Gobierno del Partido Socialista y Podemos a la Comunidad de Madrid y miren, lo importante es la sanidad y la salud, pero la salud no se paga con el aire como piensa Podemos, la salud se paga con impuestos, la sanidad y esos ingresos del Estado, esos ingresos de la Comunidad Autónoma se generan evidentemente incentivando la economía y creando puestos de trabajo y si lo que quieren de alguna manera es echar un cierre para que como hemos visto en los últimos días se pierdan miles y miles de millones de euros semanalmente por culpa de esto, pues evidentemente cada uno tendrá que asumir sus propias consecuencias. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias y no nos queda otra. Eso es lo que nos toca a todos los madrileños, pero yo creo que tenemos un gobierno sólido y sobre todo una presidenta con las ideas muy claras y eso es lo más importante porque tiene muy claro, primero, un gran equipo, lo que quiero decir desde aquí, permíteme Carlos, porque siempre, cada vez que uno pone la tele y se encuentra un profesional, un experto, un biólogo, una enfermera o un médico, uno rasca un poquito y enseguida es un cargo de Podemos o demás, maldito del Partido Socialista. Aquí no, eh, Alfonso, aquí no. No, no, aquí los seleccionamos científicamente. Entonces quiero romper una lanza por los profesionales biólogos, epidemiólogos de la Comunidad de Madrid que trabajan en la consejería y que no son estrellas de la tele porque están precisamente trabajando por los madrileños, no trabajando en crearse una marca personal o al servicio de un proyecto político y yo creo que tenemos unos grandes profesionales que tienen experiencia sanitaria, que son médicos, no son filósofos y por lo tanto yo creo que después de la experiencia de lo que ha sido un gobierno que nos decía que eso iba a ser dos o tres casos o que precisamente ha reconocido que llevaban trabajando desde el 15 de enero y no hicieron nada, cuando el 15 de enero ya sabían de lo que estábamos hablando pues nosotros nos fiemos de los epidemiólogos y los expertos de la Comunidad de Madrid y estoy convencido que eso junto al liderazgo de la presidenta seremos capaces de salir adelante. Un abrazo muy fuerte, Alfonso. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches y hasta la próxima.